Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciana. Bienvenidos al Club del Libro. Hoy les voy a platicar de una experiencia que tuve en un campamento de verano. Se trata de que en una clase nos leyeron un libro, El Principito, y nos pidieron de tarea hacer nuestro mundo como quisiéramos de lo que sea. Entonces yo hice un mundo que llovían tacos. Entonces yo ahí me alimento de tacos todos los días. Mi nombre es Aledis Abel Avarria Ruiz. Bueno, hoy les voy a platicar sobre un libro y un planeta que yo hice. Bueno, el libro se trataba de un principito. Este es mi planeta. Este, bueno, este se trata sobre la paz y armonía. No tiras basura, porque ya después ya todo se contamina y no piensa solamente en ti, piensa en los demás. Hola, mi nombre es Eduardo Guerrero. Pues venimos aquí al Club del Libro. Pues yo les voy a contar de un planeta que hice basado en un libro que se llama El Principito. En este planeta suena un poco loco, pero es muy padre. Puedes hacer lo que tú quieras, pero hay reglas. No, tampoco es de que voy a hacer esto porque quiero o así, no. Hay reglas y educación, porque debe haber educación, sino que seremos en la vida. Por ejemplo, tú sueñas un río de chocolate, tienes tu río de chocolate. ¿Quieres una cancha de básquet? Tienes tu cancha de básquet. Tú solo piénsalo en tu mente, dilo y lo tendrás. Cada vez que ustedes hagan algo bien, pueden hacer lo que ustedes quieran, como irse a jugar o así, pero deben siempre y cuando terminar su horario de clases. ¿Qué tal? Soy Daily y bienvenidos al Club del Libro. Hoy les vengo a platicar sobre mi planeta, el cual nos lo pidieron de tarea, y yo lo basé en Lover, un álbum de mi cantante favorita Taylor Swift. Una cobertura rosa, o sea, el planeta en sí es rosa. Y cada persona tiene su discografía de Taylor Swift, y cada 13 de diciembre le van a ir a cantar a su casa Feliz cumpleaños a Taylor Swift. Y eso es todo, nos leemos luego.